Laura Gutmann va a estar aquí en la ciudad de Tandil. A ver, ha escrito unos libros fantásticos esta mujer. Mira, uno de ellos tiene que ver, atento a usted, el poder que tienen las madres para cambiar el mundo. Parte de lo que ella ha hecho. Muy bien, y por eso estamos aquí con Marta Fuentes, Mariela Tripodi y Bernardo Jiménez. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos. ¿Quién empieza? No se pide. A ver, Marta. Bueno, Laura Gutmann es investigadora de la conducta humana, ya ha dedicado toda su vida a investigar la conducta de los seres humanos y ha escrito en su larga carrera, más de una docena de libros, sobre infancia, sobre maternidad, sobre paternidad, sobre crianza amorosa, pero sobre todo sobre las infancias de todos nosotros, cómo las infancias que hemos vivido han hecho que constituyamos entre todos esta sociedad que hoy tenemos, ¿no? Bueno, habla sobre todos estos temas que nos incumben a todos, que estaría bueno que pudiéramos, para eso la traemos para hacer este seminario, para que cada uno pueda pensarse a sí mismo en sus propias cuestiones emocionales, tal vez no resueltas, y cómo a través de ahí vamos generando los vínculos con los niños que van a ser los adultos de mañana, por eso es importante revisarlo. Es importante para todos, para los papás, para las mamás, para los docentes, para las personas que trabajamos en salud, para todos, porque todos constituimos esta sociedad. Entonces, a medida que generemos vínculos más sanos con nuestros niños, pero para eso primero tenemos que trabajarnos nosotros, ¿no? Claro, y en esto de cómo la infancia nos marca y si nosotros logramos cortar y sanar, energéticamente no le cortamos eso para nuestros hijos, ¿no? Claro, y tal vez también nos invita a observarnos y a ahondar en esos vínculos que establecemos de la infancia y también a través de nuestros hijos poder liberar a ellos de esas proyecciones que nosotros traemos y bueno, y también liberarnos nosotros, ¿no? Claro, pues sana uno y sana lo que viene. Construirnos y reconstruirnos a través de la gestión emocional. Qué interesante esto porque, a ver, el pasado no se puede cambiar, lo que podemos cambiar es lo que tenemos de acá para adelante, no sirve nada culpar a los que nos criaron, que hicieron lo mejor que pudieron, seguramente. El pasado no se puede cambiar, pero se puede comprender y darle una nueva mirada, ¿sí? Para perdonar, para evolucionar y para de acá en adelante generar vínculos que realmente sean nutricios para toda la sociedad. Y tal vez poder volver a aplicar lo aprendido, o sea, el sentido es ver tu pasado, ver las experiencias que has vivido y tal vez desde ese aprendizaje volver a aplicar en lo que nos toca a nosotros de ahora en más y elegir de otra manera en base a lo que percibimos, ¿no? Ya no va más esta frase, ah, yo soy así, yo salgo al abuelo no sé cuánto y me escudo en eso que es la forma más fácil. Cuando escuchamos a una persona que se plantea ahí, yo soy así, y terminan, decimos que es un comportamiento un poco tóxico porque no se permite la evolución, no se permite el aprendizaje. Es facilista. Entonces, bueno, es facilista, se mantiene estanco en esa conducta y, bueno, genera que sus vínculos acepten esto, pero sin, muchas veces son esas personas que quieren que el otro cambie, ah, yo soy así, cambia vos. Bueno, en esa relación el vínculo ya queda un poquito dañado, entonces, bueno, cada uno, individualmente, la propuesta nuestra es que puedan empezar a autoindagarse para empezar a evolucionar y a transformarse. Cuéntanos un poquito, ¿esto va a ser a beneficio de la Escuela y el Jardín de La Porteña? Cuéntanos un poco dónde va a ser, cuándo, y las entradas que estoy viendo ahí que se pueden adquirir en Alfa Librería. Sí, esto es el 15 de septiembre, que es domingo, el seminario va a durar 4 horas, de 15 a 19 horas. La idea es primero ser, ella va a dar una conferencia, más o menos una hora y media, vamos a dar un descanso a la gente, y después se va a abrir un espacio de intercambio con el público para que las personas puedan preguntar y ella pueda responder, y se genere un trabajo donde cada uno se pueda llevar también recursos para su vida cotidiana, ¿no? Tanto padres, madres, como docentes, educadores, profesionales de la salud, todos pueden evacuar sus dudas. Bien, bien, bien. Nos hemos encontrado en muchas oportunidades, bueno, algunos de nosotros ofreciendo algún tipo de charlas, y darnos cuenta cómo, a partir de una charla distendida, con ese feedback entre las personas que concurren, cómo después generan esa autoindagación y empiezan a transformarse. Claro. Por ahí en algunas charlas de este tipo, por eso queríamos convocar a Laura Gutmann como referente nacional de la autoindagación. Ella, uno de sus libros se llama La Biografía Humana, que es un método que ella fue la que transmitió, la que corrigió, estuvo generando para esa autoindagación. Nosotros nos damos cuenta que con charlas las personas cuando van a su casa, se preguntan, Quedan sus dudas, sus preguntas, lo trabajan internamente, y a las semanas, dos, tres semanas, vienen a contarnos qué cambios pudieron hacer, qué es lo que pudieron recordar de su pasado, reinterpretarlo y generarles beneficios al presente en el cual están viviendo. Muchas gracias. Vamos a reiterar dónde y cuándo es y dónde se compran las entradas. Es en el Teatro del Fuerte, el 15 de septiembre, de 15 a 19 horas. Las entradas están en la venta en librería Alfa y también las pueden comprar en una página de Facebook que se llama Laura Gutmann en Tandil, en un link de Mercado Pago que está disponible en la página. Así que lo compras directamente desde ahí. Genial. Gracias a los tres. Gracias a ustedes por invitarnos. Queremos también agradecer a dos, tres empresas, no sé si tenemos la posibilidad, que nos han estado colaborando con un impulso muy grande, es a la empresa OSDE, a Río Uruguay Seguros, a Agrobolsas y a El Valle de Tandil. Buenísimo. Otras empresas de Tandil también nos estuvieron colaborando que, bueno, en la folletería van a estar presentes ahí. Van a asegurar. Gracias a ustedes. Y gracias que vamos a estar sorteando, antes del evento vamos a estar sorteando cuatro entradas que tuvieron la gentileza de dejarnos por aquí. Muy bien.